hola bienvenidos a este canal yo soy melisa y hoy te traigo un nuevo vídeo y bueno pues como ya lo viste en el título este vídeo te traigo un 50 cosas sobre mí porque ya cumplí un año desde que empecé a hacer youtube desde que me atreví a hacerlo porque yo tenía muchísimo tiempo con la inquietud y con las ganas de hacerlo pero la verdad pues no no me animaba y hace un año justamente que dije bueno ya lo voy a hacer y pues ya pasó tan rápido un año desde que empezó esta aventura para mí y en este vídeo pues quiero que conozcas más sobre mí sobre lo que me gusta sobre lo que no me gusta sobre los miedos o los pasatiempos que tengo entonces pues vamos a empezar con el vídeo mi nombre completo es melisa montenegro barraza pero mi nombre se escribe con una sola s generalmente melisa lo vas a ver con dos s pero mi nombre es con una sola s tengo 38 años yo soy licenciada en educación primaria esa es la carrera que yo estudié trabajé 17 años como maestra de primaria en este momento ya no no estoy ejerciendo mi carrera pero trabajé un poquito más de 17 años frente a grupo y tuve la oportunidad de estar bueno no en todos porque me faltó un grado cuarto grado de primaria nunca impartí ese grado pero todos los demás sí estoy casada tengo casi 11 años ya casi cumplimos 11 años de casados me encanta me encanta viajar es algo que disfruto muchísimo pero todo el proceso de viajar desde que escoges a dónde quieres ir desde que bueno planear no es tanto lo mío pero hacer la maleta y llegar al aeropuerto todo toda la aventura de viajar es algo que disfruto muchísimo tengo puedo decir que no tengo un color favorito porque depende mucho para que tenga que escoger un color si para la ropa si para el maquillaje si para muebles etcétera pero los que más atraen mi atención es el blanco el rosa y el azul en general todas las tonalidades de azul y en rosa me gusta mucho como este tono de rosa un rosa más claro gusta mucho estar en la playa es algo que me relaja yo creo que mucha gente compartimos eso de que el mar relaja pero no me encanta tanto estar en mar abierto por ejemplo en barcos eso no lo disfruto tanto me da un poco de no sé de incertidumbre el estar ahí en medio de la nada pero si el estar en la playa puedo estar disfruto más estar dentro del agua ahí en la playa pero también estar en la arena escuchar el mar eso me relaja bastante hay algo que no me gusta y son las cosas que están fuera de lo normal por ejemplo yo si veo un insecto pero hecho así gigante si veo una aquí en mi ciudad por ejemplo hay una estatua o una casa bueno es una casa de hecho en forma de una mujer pero está pues está muy grande creo que no sé tamaño de 3 4 pisos y es algo que me da y no sé me da mucha cosa de las cosas que se salen así de proporciones normales no me gusta verlas me generan pues pues cosa me dan cosa tengo un perrito bueno un perrote es un perro de la de raza labrador se llama kobe y tiene ocho años pero ya casi cumple nueve me encanta el maquillaje es algo que también me relaja mucho me encanta ese proceso de sentarme y de ver mi maquillaje y de ver qué maquillaje me quiero hacer hoy no soy una profesional nunca estudiado ni un curso de ni siquiera de auto maquillaje pero es algo que disfruto y que con el tiempo pues he podido mejorar un poco por tanto que lo practico no al final es como muchas cosas en la vida que es a través de la práctica donde vas aprendiendo de hecho yo quería tomar un curso así ya muy muy en serio muy profesional pero pues por una u otra razón nunca lo he hecho pero es algo que sí me gustaría hacer también soy muy fan de el nail art de hecho tengo un instagram se los dejo ahí abajo en la cajita de descripción un instagram donde subo las cosas que yo me hago en las uñas o que le hago a otras personas tengo una colección de esmaltes pues yo pienso que bastante grande para para no dedicarme a eso tengo como unos 150 yo creo últimamente me ha dado más por el lado del del los esmaltes en gel porque pues te duran más y se ven más bonitos pero si es algo que me me encanta andar viendo páginas para agarrar ideas y tratar de recrear esos esos diseños que veo no tengo muchas herramientas pero pues con lo que tengo ahí hago ahí o a veces hago mis inventos pero es algo que me gusta muchísimo mis cantantes favoritos así que puedo estarlos escuchando por horas y horas son alejandro sanz miriam caifanes soda estéreo gustavo cerati también como como solista laura pausini los fabulosos cadillacs lucy bel y cafeta cuba me gustan muy y me falta uno y david somers de es el vocalista de hombres que después él pues sacó algunos discos como solista y me encanta en especial perdidos en el espacio que es un disco pues algo viejito pero esos todos los que te mencioné me ponen de muy buen humor a mí la música que me pone triste no me gusta y estos artistas que te mencioné inmediatamente que los escucho me ponen feliz nací un 24 de agosto de 1983 así es que si soy niña de los ochentas noventas tengo una fobia que es tripo fobia y ni siquiera voy a dejar aquí una imagen porque es algo que no no puedo pero tengo esa esa fobia que si no saben lo que es pues ahí búsquenle en el internet y realmente es fobia hay a ciertas imágenes que no puedo ni siquiera describirlas porque se me van a poner en la mente y no no gracias me encanta japón es un país que al que ya tuve la oportunidad de conocer y quedé maravillada con su cultura con sus paisajes con la comida con el idioma aunque no lo hablo pero pero me encanta el idioma y más creo que en alguna otra vida yo estuve en ese país porque al llegar ahí sentí una conexión muy especial realmente japón me enamoró y espero regresar muy pronto yo tengo una particularidad que yo pensaba que no era algo especial que de hecho todas las personas lo tenían pero platicando con la gente me doy cuenta que no que realmente no es tan normal o no es tan común aunque si hay muchas personas que les pasa pero que recuerdo todo lo que sueño de repente sueño con gente a la que no veo desde hace mucho tiempo y que no he pensado en ellos y que no nadie me las ha mencionado pero yo sueño con ellos y de hecho tengo un vídeo aquí en mi canal te lo voy a dejar aquí aquí arriba donde te platico algunos sueños que tuve con familiares que ya fallecieron y que pues yo pienso que esos sueños significaban algo era como un mensaje que me estaban dando entonces pues de hecho es de mis primeros vídeos de cuando yo abrí este canal espero que te des una vuelta si es que no lo has visto y hablando un poco de esto la siguiente cosa es que tengo como una relación amor-odio con las cosas paranormales me encantan esos temas me gusta mucho platicar que me platiquen saber más cosas sobre eso pero soy muy miedosa muy 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 miedosa de hecho no me gusta ver películas de terror porque tengo no pesadillas porque es mientras que estoy despierta es que la paso no muy bien siento que voy a ver todo lo que pasó en la película pero sí pues me encanta platicar de estos temas por eso es que tengo una relación amor-odio porque me gusta pero me da mucho miedo algo que me fascina hacer y que siento que me recarga las pilas pero bastante al tope es ir a los conciertos es algo que disfruto mucho hacer con mi esposo nos encanta ir a conciertos estar ahí hasta enfrente lo más enfrente que se puede y sentir la energía de todas las personas que están ahí de los cantantes que están en el escenario creo que es algo que te llena que te carga te carga la energía y de forma muy positiva otra cosa que me recarga mucho la pila son los días soleados a mí los días nublados directamente bajan bajo mi energía y los días soleados me dan ganas de hacer cosas me dan ganas o sea me ponen feliz no importa el clima pero que el día esté soleado me encanta también me gusta mucho ir a acampar a la playa oa la montaña pone de muy buen humor hacerlo me relaja mucho siento que cuando que como que conectas con la naturaleza de una forma muy especial pero sí tengo un actor favorito y es tom hanks es un actor que me encanta es su personalidad me me da muy no sé me gusta me gusta él me gustan sus películas claro que mi favorita es forest gump pero no sé no creo que las haya visto todas pero sí pero sí he visto bastantes y todas me han gustado muchísimo me gusta muchísimo las matemáticas como te dije al principio pues soy profesora de primaria y era algo que me gustaba mucho transmitirle a los alumnos el que el amor por las matemáticas y lo fácil que son las matemáticas cuando logras verlas con un ojo con ojos de que son cosas precisas que siempre va a ser así que no hay como pues sí pero a veces no sabes algo que siempre va a ser igual y que quizá porque soy una persona como muy metódica pues por eso me identifico con esta materia pero realmente me me encanta hacer ejercicios matemáticos obviamente que sí me ponen a hacer cosas de ingeniero ya cosas muy avanzadas pues obviamente que no porque en mi carrera pues no 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 lo practiquen no me lo enseñaron pero realmente me empezaron a gustar desde tercero de secundaria y durante la prepa las disfruté muchísimo y como maestra como profesora de primaria también disfrutaba muchísimo la hora de dar matemáticas de de jugar con ellas para que fuera mucho más fácil de hecho mi mi documento con el que me titulé se trataba de eso de cómo puedo aprender matemáticas mientras juego me encanta salir a correr me gusta mucho correr creo que me gusta más correr que trotar pero es algo que que también hace como que descargue toda la energía que no está tan buena en mí que la saque y que me recargue de energía buena es algo que no lo hago tanto como me gustaría pero sí cuando lo hago lo disfruto muchísimo otra cosa que me encanta y que tengo muy poco tiempo haciéndolo pero realmente me he adentrado muchísimo en ello es la terapia reiki tomo terapia reiki y de verdad siento que se han sanado muchas cosas y muchas otras cosas estoy en el proceso de pero es una forma tan tan bonita y tan sutil de de conocerte y de saber bien quién eres y entender tu entorno a través de ti y que todo lo que tú observas pues habla mucho de quién eres tú y no tanto de los defectos o de los errores que tienen los demás sino de ti entonces es algo que te digo tengo meses practicando la apenas pero me ha servido y me ha gustado muchísimo otra cosa que me gusta muchísimo y también tiene muy poco tiempo desde que me gusta es la moda asiática en especial la japonesa y la coreana yo creo que todo empezó cuando fui a japón aquí en américa como que estamos acostumbradas la mayoría yo sé que no todas pero la mayoría de las mujeres a que se nos tienen que ver las curvas a que tenemos que andar siempre súper en incómodas para vernos bonitas y es algo que yo me di cuenta en japón que las mujeres visten de una manera muy linda pero muy cómoda y que yo me identifique con ella yo sé que en esta cuestión pues se trata totalmente de gustos eso es lo que a mí me gusta no pero no quiere decir que voy a criticar a quien no le guste oa quien no se identifique con esa moda no pretendo ser una coreana o ser una japonesa sino simplemente me gustó la forma en que visten y pues trato de adaptarla a mí y a mi estilo pero me encanta me encanta me encanta como ya podrás deducir porque te dije mi fecha de nacimiento soy virgo soy muy virgo me gusta mucho el sabor menta chocolate sé que es un sabor que o lo amas o lo odias mucha gente lo odia pero a mí me encanta la nieve sabor menta chocolate el café con menta con menta chocolate todo lo que tenga ese sabor me fascina y lo disfruto muchísimo también en cuanto a sabores por ejemplo en el café me gusta mucho en usar y saborizarlo con jarabe de lavanda porque la lavanda es un aroma que me relaja demasiado y disfruto mucho ese aroma que también siento que hay como muy a la gente o no le gusta o le gusta mucho casi siempre están esos en esos opuestos y a mí me encanta y cuando probé el café con lavanda me fascinó entonces es mi aroma favorito pero también en el café me gusta como sabor y ahí siguiendo con el tema de los aromas soy fan de las aroma de las perdón de las velas aromáticas me encantan sobre todo en ya que empiezan estas temporadas de de otoño hasta la primavera en el calor la verdad es que no se me antoja prender una vela porque él él lo que te da una vela pues no es solamente el aroma sino también esa sensación de acogedor de calientito entonces por eso en el verano no se me antoja pero si mis mis aromas de vela favoritas son las que tengan peppermint y la esta mira porque la verdad es que no sé nunca sé cómo se pronuncia este nombre esa y todo lo que se le parezca a ese aroma que es un aroma muy como a madera como muy intenso me encantan me encantan me encanta me encanta me gusta mucho patinar y andar en bicicleta yo desde que aprendí a patinar es algo como que me da mucha libertad cuando lo hago igual la bicicleta recuerdo cuando estuve en tailandia hicimos en una de las ciudades que estuvimos que era una ciudad muy pequeña rentamos una bicicleta y anduvimos recorriendo todo el día el pueblo en la bicicleta y fue muy cansado pero también fue una experiencia muy bonita que te la recomiendo si no sabes patinar o si no sabes andar en bicicleta creo que es algo que tienes que probar porque la sensación de libertad que te da cuando lo estás haciendo es padrísima me gusta mucho también hacer hiking quisiera hacerlo más pero pues uno siempre pone pretextos pero pero es algo que disfruto mucho que me da igual esta sensación de recargar mi ser de energía y de vibras muy positivas al estar tan en contacto con la naturaleza que me gusta muchísimo hacerlo tuve la oportunidad de aquí en mi estado está una sierra la sierra de san pedro mártir y tuve la oportunidad de ir y de hacer 22 recorridos ahí que estuvieron preciosos súper súper recomendado si tú vives en baja california o cerca te recomiendo que vayas a esa sierra es muy impactante el estar ahí y si te puedes quedar a dormir ahí no no te vas a arrepentir nunca bueno si no te gusta el camping pues tal vez no es para ti pero te recomiendo que lo hagas o en alguna parte que tengas tú cerca que sea así montaña hazlo porque es precio y hablando pues ya te hablé un poco de que me gustan los días soleados pero eso no quiere decir que me gustan solo los días calurosos disfruto muchísimo las cuatro estaciones del año aquí en mi ciudad no tenemos un clima tan extremo en el calor no hace tanto calor y en el invierno no hace tanto frío o sea por ejemplo en el verano podemos alcanzar días de 32 grados generalmente o sea y no es que dure tanto los días con estas temperaturas para nosotros ya esas son temperaturas altas pero pues sé que hay lugares que casi llegan a los 50 grados entonces aquí en mi ciudad no y en el invierno yo creo que entre los 8 yo creo que los 8 grados sería los días más fríos que podamos tener y entonces pues hay hay lugares en donde a menos 20 a menos 10 pues obviamente por eso es que disfruto mucho las cuatro estaciones porque están se sienten pero no en extremo entonces a cada una he aprendido a encontrarle como su su toque y las disfruto mucho cada vez que vamos cambiando de estación a estación así como me encanta la moda asiática me apasiona muchísimo la cosmética coreana también la japonesa pero la verdad es que he estado más en contacto con la coreana he probado más productos coreanos pero también la japonesa es muy buena y en especial la cosmética coreana creo que ofrece cosas que que muy pocos productos en mi país ofrecen al precio que me que los da la cosmética coreana y yo creo que eso es nada más por cuestión cultural la parte de cuidarse la piel en corea es algo que tiene mucho tiempo y que es algo tan común que pues las empresas que se dedican a hacer cosmética pues están todo el tiempo luchando unas con otras por sacar el mejor producto el más revolucionario entonces hay bastante competencia y por eso es que los precios pueden llegar a ser bastante accesibles en cambio creo que aquí en américa los productos que te ofrecen eso pues son productos muy costosos y que no pues que no 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 te los permites pero la cosmética claro que en corea también hay precios muy altos pero la que está en la media creo a mí me ha encantado he visto muchos resultados en mi piel y te la recomiendo muchísimo yo vivo en la ciudad de tijuana vivo en una ciudad fronteriza con eeuu y creo que eso es como muy como persona te formas en una parte donde estás como en medio de dos culturas ni ni estamos tan en nuestra cultura mexicana así 100% inmersos en ella y pues obviamente tampoco en la en la estadounidense pero estamos ahí como en un en una parte muy rara donde como que no no sabemos qué es lo nuestro no tenemos yo creo nuestra propia cultura como ciudad fronteriza y pues esta ciudad fronteriza es muy especial porque es yo creo que la ciudad fronteriza más visitada es la frontera más utilizada aquí hay personas de muchísimas partes no sólo del país sino de del mundo hay gente que viene aquí con la intención de de irse a eeuu y pues por alguna razón no puede y aquí se queda en tijuana a vivir entonces es una ciudad que tiene como parches de muchas cosas y eso también creo que la hace una ciudad muy especial por ejemplo la gastronomía de tijuana es muy famosa y muy conocida por tantas fusiones que hay en en ella entonces creo que pues que eso es lo que hace especial a esta ciudad de tijuana pues hablando de gastronomía mi comida favorita es el sushi los mariscos y el ramen me encanta el ramen me encanta los mariscos sobre todo que sean frescos no me gusta tanto como los cocinados me encantan las almejas me encanta el ceviche de camarón el agua muchos mariscos que son preparados de manera fresca sé que a mucha gente le da asco pero a mí yo los disfruto más así y en cuanto al sushi me gusta tanto el la versión que han que se ha hecho en en américa como el sushi japonés porque son totalmente diferentes pero ambos me gustan y los disfruto muchísimo y el ramen a mí me gusta el ramen japonés no me gusta el coreano ni nada nada el japonés el normalito el original de puerco ese es el que me encanta y aquí en tijuana hay un lugar que es el ramen más bueno y el más parecido al que puedes comer en japón y es un lugar que se llama un mami un mami pero a mí me gusta el del boulevard agua caliente ese te lo recomiendo si te encanta el ramen también me gusta muchísimo usar botas las tipo doctor martins esas son mis favoritas me encanta creo que antes a mí me gustaban pero como que me conflicto a mucho de hay como me las voy a poner me tengo que vestir así muy rockera para poderme las poner y no ahora ya me las pongo con lo que sea y para mí se ven muy bien entonces son mis botas son mis zapatos favoritos desde que ya empieza a bajar la temperatura porque obviamente en el verano no me las pongo pero en cuanto empiece a bajar la temperatura un poco se convierten en mis zapatos favoritos y los que me quiero poner todos los días está esta situación de mí de mi fascinación por la cultura asiática también me llevó mucho a aprender a conocer más bien el budismo y el sintoísmo y son pues no son religiones sino son como formas de vida que me apasiona mucho aprender sobre ellas no voy a decir que me convertí en budista o en sintoísta pero si me gusta mucho los principios los valores que ahí se manejan creo que van muy de acuerdo a mi personalidad y creo que es algo que debería de estar en todas las personas el amor y el respeto por la naturaleza y por las personas que nos rodean y creo que eso haría una diferencia enorme en nuestra en nuestro planeta entonces disfruto mucho conocer más sobre estas dos formas de vida mi joyería favorita es me encanta usar aretes anillos pulseritas pero todo lo que tenga que ver con hamza y el ojo turco es lo que más me gusta me encantan estas dos formas y esa hamza también yo he escuchado que le llaman mano de fátima yo la conozco así como hamza y me encanta lo que traiga estas dos cosas son mis accesorios favoritos la vez que tuve la oportunidad de estar en japón fue justo en el florecimiento del sakura entonces para mí ese árbol yo ya lo había visto en muchas fotos que no es lo mismo que el ciruelo el árbol del ciruelo aquí en méxico también hay o el del durazno que son parecidos al sakura pero el sakura el sakura que es el el cerezo japonés es tan precioso y cuando lo ves en grandes cantidades o sea muchos árboles de sakura en un mismo espacio es algo impresionante y que a mí me quedé maravillada con él y me encantó es mi árbol favorito desde que desde que lo conocí como ya has tenido la oportunidad de verme en los vídeos de the halls que he hecho pues soy una persona delgada que ahorita estoy no tan delgada pero yo toda mi vida he sido muy delgada mucho más de lo que estoy ahorita y eso para mí siempre fue algo como que me traumó no me gustaba ser tan delgada no me yo quería estar como rellenita gordita que ahora con el tiempo he aprendido a que pues así es mi cuerpo y esta es mi forma de mi cuerpo y pues está bien no pasa nada pero si durante todo mi desarrollo mi crecimiento si fue algo que me causaba mucho mucha inseguridad el estar tan delgada no no nada más estar gordito es sinónimo de que hay va se va a traumar no simplemente cuando no aprendes a valorar tu cuerpo oa aceptarlo pues te va a crear algún trauma alguna inseguridad por eso debemos de crecer queriéndonos y aceptándonos como somos y si hay algo que no nos gusta pues intentar modificarlo pero pues desde el amor y no desde el rechazo algo que también me gusta hacer en los climas ya más frígitos es usar boinas o gorros me encanta ese accesorio creo que que le da un toque muy padre a mis a mis looks me gusta muchísimo usarlos otra cosa que me apasiona aparte de correr es el hacer ejercicio yo hace unos cuantos años conocí el entrenamiento funcional que para que me entiendas es un poco parecido al crossfit aunque no es lo mismo pero si él él el trabajar con tu cuerpo él el hacer cosas con tu cuerpo pero también añadiendo peso extra es algo que me que me da mucha energía que me gusta hacer lo que lo disfruto lo disfruto muchísimo y si tú eres porque yo yo así así estaba no a mí no me gustaba el gimnasio porque yo había intentado estar algún un par de veces en algunos gimnasios y siempre terminaba por ya no ir porque no me gustaba no me gustaba me aburría me sentía como perdida entonces pues yo decía bueno el ejercicio no es para mí después conocí el yoga y me es una disciplina que también me gusta mucho que la practique mucho tiempo ahorita ya hace varios años que no no lo he hecho así como algo tan tan seguido de repente ahí que me pongo a hacer alguna alguna rutina de yoga pero cuando conocí el entrenamiento funcional me di cuenta pues que si en realidad si me gusta el ejercicio pero no había encontrado el adecuado para mí entonces si tú eres una persona que quiere empezar a hacer ejercicio búscale muy bien busca qué es lo que se te da o bueno busca qué es lo que a ti te gusta que vas a querer seguir haciéndolo porque cuando algo no te gusta siempre vas a buscar un pretexto para ya no seguir entonces si es algo que te gusta y te apasiona pues vas a querer y querer y querer seguir y siempre el mantenernos nuestro cuerpo en movimiento pues hace algo súper positivo me encantan las cosas saladas los snacks saladitos enchilositos pero también disfruto muchísimo el pan dulce y es algo que aquí en méxico hay muy muy un pan dulce muy rico pero cuando estuve en japón wow eso y me imagino que en otros países también habrá repostería riquísima pero a mí me encantó la repostería de japón hasta los panes que vendían en el 7-eleven estaban buenísimos generalmente aquí por lo menos en mi ciudad como que hay que buscar la panadería no no cualquier panadería van a hacer pan bueno si te vas a una tiendita así tipo oxxo pues no no está tan rico el pan pero allá de verdad el que probó el que probara me gustaba muchísimo me gusta a mí mucho que estén así como suavecitos a el sabor que me guste entonces es algo que que también me encantó de de japón el pan dulce también me gusta el mexicano y por ejemplo ahorita que estamos en temporada de día de muertos me encanta el pan de muerto el pan de muerto y la rosca de reyes es mi pan favorito yo creo mexicano otra cosa que disfruto muchísimo y me hace sacar todo es ir cantando en el carro yo sola pongo música que me guste le subo y me encanta cantar a todo pulmón en el carro seguramente las personas que irán a los lados de mí pues han de decir y está loca pero es que es algo que de verdad disfruto por eso me gusta yo creo manejar porque es como el momento ese para sacar el estrés o lo que traigas que no quieres seguir cargando todo se va ahí cuando empiezo a cantar a todo lo que ve en el carro y generalmente son las mismas canciones de siempre pero es que pues son las que me gustan a fíjese que hablando de cantar otra cantante que no mencioné en mis artistas favoritos pero que también es alguien a quien disfruto muchísimo es mon laferte es una súper cantante con una voz impresionante y me encanta su música también y se me olvidó mencionarla pero ella también está dentro de mis artistas favoritos yo no me puedo ir a dormir bueno sí puedo pero no me gusta o me disfruto más cuando me voy a dormir después de un buen baño me encanta bañarme en las noches pero el problema es que no me gusta secarme el cabello porque tengo mucho cabello y tarda mucho tiempo en secarse entonces me me crea y yo sé que no me debo dormir con el pelo mojado pero también es que y más a que ahorita estamos como un calorcito no puedo secarme lo no me gusta pero si disfruto mucho ese baño antes de irme a acostar otra cosa que disfruto mucho son los cafés mañaneros me gusta el café en cualquier hora del día pero cuando yo lo disfruto más es en la mañana después de mi desayuno y tomarme ese café me encanta ese sabor me encanta el café no no soy de las personas que siente qué que me de que me de pila o sea que me haga como querer hacer cosas a lo mejor y sí porque la cafeína pues es el efecto que le da tu cuerpo pero no no es que yo diga ay no es que si no me tomo el café yo no puedo hacer nada no pero sí es un sabor que disfruto mucho el sabor del café me encanta ver vídeos vídeos vídeo blogs de gente viviendo en japón porque 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 me gusta ver blogs porque generalmente salen a la calle y me como que me envuelvo en eso en esa vida y siento como que yo también estoy allá me encanta me encanta eso así es que me la pasa viendo blogs de gente bueno no me la paso viendo pero sí sigo a mucha gente que vive en japón y que tiene un canal de blogs y por último y no menos importante es que estoy en ese momento de mi vida muy interesada por los temas espirituales no religiosos sino espirituales me he tenido la oportunidad últimamente y más ahora que tomo las terapias de reiki de meterme mucho más en esa parte espiritual y que muchas veces pues tenemos como la dejamos como de lado y a pesar de que yo pertenezco a una religión nunca me había sentido tan conectada a esa parte espiritual como me siento ahorita entonces es con lo que yo me identifico pero sé perfectamente que hay muchas personas que no que para ellos esta satisfacción o esta tranquilidad y paz se las da una religión y lo respeto no no digo que esté mal pero en lo personal ahorita yo estoy en ese momento conociendo más mi parte espiritual despertando mi parte espiritual y sanando muchas cosas que hay que sanar para poder vivir felices en este momento no en el futuro sino en este momento y pues bueno eso fue todo por este vídeo estas fueron 50 cosas que no sabía sobre mí bueno algunas ya las sabías pero otras no quiero hacer más vídeos donde conozcan más a mí a mi persona y no solamente como tutoriales o hold y no cosas que me hagan conectar con algunas personas que están del otro lado y poder seguir aprendiendo y creciendo si te gustó este vídeo regálame un like también suscríbete a este canal si aún no lo has hecho gracias como siempre por haber llegado hasta esta parte del vídeo por quedarte hasta el final y espero verte en el próximo vídeo adiós